Hola amigos de youtube soy KokuSain320 Y bueno Hoy en este nuevo video tutorial Os enseñare a como poder descargar el Metasel Look 3 Luego mucho tiempo sin hacer videos He vuelto, recuperare mi actividad Y subir muchos videos a la semana Para ver si logramos ya Luego de mucho tiempo El Parler en el canal Y asi Tanto ustedes como yo Hagamos crecer lo que es esto Bueno lo primero que queremos hacer es ir Al link que les dejare en la descripcion Y ahora descargar el Metasel Look Una descarga directa sin problemas Que Nos descargara el exe Osea no nos ocupara de espacio No lo tenemos que instalar Sino que es portable Tan solo lo ejecutamos Y ya lo podemos jugar Aplicacion exe Y aun muy bien Pueden ver que acá esta Metasel Look 3 Ganado un luas Pesa 83.1 MB Y vuestro internet es rápido No se les devorara nada Si es lento Estarán unos 15 minutos Pues bueno vamos Este lo descargan Yo no lo haré Yo no lo haré porque obviamente Ya lo tengo Así que No lo descargo Bueno a ustedes Suponen que lo tienen que haber descargado Y una vez ya descargado Estarán descargas Pueden ver acá esta Les quedara esto que es Metasel Look 3.exe Suponen que les quedara esto Que podrán ver a continuacion Esto les quedara Ustedes tan solo lo ejecutan Le dan doble clic Si les demorara un poquito Puede descargar unos 5 segundos Y luego les aparecerá una ventana negra Parecida a esta Algo parecido a esto Junto a otra ventana que cargará unos archivos Una vez cargado los archivos Eh La pantalla Les aparecerá en negro Les aparecerá Un Un este Así como Harto cositas de colores Y luego ya lo podrán jugar Luego solo le dan intro Vamos a ver si Lo podemos hacer Lo ven Les aparecerá esto Ya que Con Mi programa con el que estoy grabando No creo que se pueda dar Probemos No pierdo nada A mi se me va a demorar un poquito mas De lo normal Ya que Estoy grabando Como podrán ver Les saldra esto Como ya les dije Esperan a que cargue Les saldra esto Y ahora solo tienen que esperar Eh A mi como ya dije Se me demora un poco mas A ustedes no se les demorara tanto Y la pantalla se ha puesto en negro No se si ustedes lo pueden ver Lo voy a hacer en intro Les aparece esto que les dije Y Una vez acá Lean Con los botones de arriba Lean 6 Al botón 6 Para Darse créditos Fichas O como quieran llamarlo Luego le dan El botón 1 Y le dan El botón Z Ahí eligen El personaje que quieran Le dan a Z Y ya es cosa de jugar Con Z Disparan Con X Saltan Con Z tiran bombas Y con las flechitas se mueven Y con escape se salen del juego Muy bien amigos Eso es todo Espero que les sirva Eh Adios Recuerden darle dedito arriba Comentar Y suscribirse Hasta la próxima